¡Casa tu madre! ¡Bestia! ¡Ay no más! ¡Échase el otro! ¡Échase el otro! ¡Venga! ¡Pon las piernas iguales! ¡Pon las piernas iguales! ¡Ayúgalo! 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 El día de hoy vamos a poner a competir a la persona más mamada de todo Sinaloa Bueno, al que puede encontrar, vean esos músculos, a ver ese abdomen ¡Ay no más! ¿Cuántos años llevas en el gym? ¡Ocho años! Y vamos a demostrarle a este tipo de persona que no la cuaja en un tiro aquí ¡Ahí está! Contra mi compa que suena el veñil promedio ¡A ver ese abdomen, carnal! Mira, esto te va a ganar No, creo que la cuaje ¡Panada! Si le ganó en América a Puebla, 6-1, que no te gane yo, carnal ¡Puebla, viejo! ¿Si le ganas en un tiro, carnal? ¡Sí, claro que sí! ¡Ahí está! ¡A ver si es cierto! ¡Se va a saber! ¡Con todo! Demostrando el poder, demostrando el poder que soy el mejor ¿Viste? ¿Viste ese récord? A ver mi compa, albañil, véngase de una ¡Jálese de una! ¡Jálese de una! ¡Que se vea el pan y la coca! ¡Casa tu madre! ¡No, casi es barata la máquina! ¡A ver! ¡Bestia! Superó al otro albañil ¡Ihhh! ¡Te lo duplico! ¡No, esa p*** tiene truco! ¡No! ¡No te lo hubiera dupli! Ya se vio, carnal, acogaste por un tiro A ver, un saco de cemento ¡Ah! ¡Ay, no más! En el gimnasio, 200 kilos, facilísimo ¿Pero en qué ejercicio, en qué ejercicio? ¡Pres de banca! ¡Puro chocho eso! ¡No, hombre, nada! A ver, que se sepa, pues levanto el costal de cemento La paja, la paja de albañil A ver, mira ¡Te voy a demostrar! ¡Una bolsa es la paja del albañil! ¡Te presto mi paja ahorita! A ver, vamos a ver el esfuerzo ¿Cuántos años? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Sí lo pudo! ¡Sí lo pudo! A ver, una sentadilla A ver, una sentadilla ¡Eso! A ver, otra sentadilla ¿Quién puede? ¡Otra sentadilla! ¡Venga! ¿Ya viste? Le tronó la rodilla A ver, voltea, a ver, una posecilla ¡Venga, tú! ¡Venga, coñil! ¡Bájalo! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Una propiedad! ¡Una propiedad! ¡Una propiedad! ¡Una propiedad! ¡A ver, mi compa Echalan! ¡Échaselo! ¡Échaselo al otro! ¡Échase al otro! ¡Venga! ¡Iy! ¡Gazos! ¡No la pudo! ¡Iy! ¡Onde está el más fuerte de Sinaloa! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Venga, venga, venga! ¡Echale el otro! ¡Echale el otro! ¡Uno sí lo pudo! ¡Venga! ¡Echale el otro! 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 ¡Echale el otro del gim! ¡Echale el otro del gim! ¡Venga! arriba 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 el otro los pudo solo el otro pudo andar solo venga 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 no 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 es cemento cemento para que la gente no hable también mira el cemento ahí está no es cal es cemento todo es cemento saco de 50 kilos todo peso 50 kilos 50 kilogramos no la arma no no la armaste te invito al gimnasio quiero escalar en el gimnasio ahora sí viejo estás en mi territorio te voy a demostrar cómo se debe de realidad cargar las cosas para mí es puro truco que ustedes hacen ahí en la bañilada pero ahorita te voy a demostrar que se vea en el territorio cómo se hacen las cosas cuántos kilos son ahí antes de que lo mueva aquí son casi media tonelada ok son como de 50 kilos cada disco más o menos ahí lo está levantando eso eso la pregunta es podrías más eso pesa más con costal de cemento los vende los vende a ver que lo mueva a no manches sacame 5 sacame 5 venga el más mamado de sinaloa venga una más una más una más a ver quiero decir que se baje nunca he hecho prensa verdad me imagino no a ver qué pedo aquí ni le alcanza el vato ni le alcanza el vato lo va a poner aquí porque no hay cerca venga 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 sacame 5 con 5 con 5 con 5 con 5 con 5 con 5 y bueno gente ustedes deciden ustedes deciden quién gana si el de gym o el albañil y bueno